El día de hoy, en punto de las 11.30 de la mañana, en la delegación de Ajijic, en el municipio de Chapala, el candidato a la diputación local y exsecretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Tomás Sigueroa, acudió en compañía de su familia y algunos simpatizantes a emitir su voto en una casilla en donde se registró todo con normalidad y donde además, déjenme comentarles, que precisamente hubo una gran cantidad de personas que acudieron precisamente a emitir su sufragio. Dentro de la plática que sostuvimos con el candidato, bueno, pues se mostró bastante confiado de la respuesta que ha tenido con la ciudadanía. He de comentarte que, bueno, pues acudió, como te decía, en compañía de todos sus hijos y, por cierto, que precisamente aseguraba que, sea cual sea el resultado de esta contienda, no estaría en disposición de acudir a la impugnación. Eso lo dejó bastante en claro. Luego de que algunos de los candidatos han estado replicando este señalamiento de que esperan que no haya la necesidad de este tipo de estrategias, de el voto por voto, el recuento de los votos. No sé, Josefina, José Ángel, si tengamos en este momento listo precisamente el inserto, una parte de la plática que sostuvimos con Tomás Figueroa, si es así, podríamos escuchar parte precisamente de la plática que tuvimos el día de hoy con él por la mañana. A ver, vamos a escucharlo. Ya, pues contento, hicimos una campaña muy intensa y hoy le toca a los ciudadanos ponernos en el lugar donde quieren que estemos y estamos contentos, una jornada muy tranquila y esperemos el resultado final para que todo el esfuerzo que hicimos se vea reflejado en la opinión y sobre todo en la decisión de la gente. ¿Quién lo acompañan hoy? El día de hoy venimos mi esposa, mi hija y mi hija pequeña, tres votamos, ella todavía no porque tiene 14 años, pero muy contentos toda la familia y sobre todo agradecido por el respaldo que me dieron durante todo este proceso. Oiga, ¿y el día qué van a hacer? De aquí vamos a pasar ahí un ratito a la casa de campaña para ver cómo está transcurriendo la jornada, yo estimo que va a ser una jornada de la tranquila y después esperar la comunicación oficial de las autoridades electorales para que nos den quién fue el que obtuvo la mayoría de los votos en este distrito. Y bueno, esto es parte precisamente de la plática que sostuvimos el día de hoy, unos minutos antes del mediodía con Tomás Figueroa. He de comentarte que precisamente ayer en el municipio de Chapala hubo una movilización intensa precisamente de Ciudadanos y de los mismos candidatos, una gran cantidad de candidatos, Joséfina, José Ángel, que, bueno, pues curiosamente votaron a la misma hora algunos de los candidatos en las casillas que se habían instalado. Repito, una jornada allá en el municipio de Chapala, en esta ribera, en donde no se registraron sobresaltos, en donde no se registraron problemáticas, hasta lo que tenemos contemplado. Este es el reporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Rafa. Gracias, hasta luego. Gracias a ti.